Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy es nuestro tercer día aquí en Austria. Mi esposo, bueno, como hemos venido por motivos de trabajo, por mi esposo, ella se fue a trabajar porque es día lunes. Y bueno, nosotros vamos al museo. Así que, acompáñenos. Ahí va mi hija, allá va mi hijo, que me dicen que van a hacer la siesta. Bueno amigos, les voy contando lo que vemos en las imágenes. Nos encontramos al frente de la estatua de María Teresa, que ha sido emperadora de Austria durante 40 años. En este periodo, ella llegó a tener 16 hijos. Justo al frente se encuentra el Museo de Historia Natural. Este museo ha sido abierto en 1889 y como podemos ver es muy, muy bonito. El museo tiene 39 salas que presentan diferentes exposiciones. La sala preferida de mi hijo es la exposición de dinosaurios. La sala preferida de mi hijo es la propia. No hay que tener una buena vida para todos derechos. En este periodo, ella también tiene una buena vida. La sala de la sala es la de la mañana. Los niños se encuentran con el rato de la noche. Ahora, ¿qué cosa dirá acá? El alosaurio animado es particularmente impresionante para los pequeños. Mi hija tuvo miedo. El alosaurio animado es particularmente impresionante para los pequeños. Los hombres prehistóricos parecían de verdad. Les quise filmar de más cerca, pero la alarma comenzó a sonar, así que tuve que utilizar el zoom nada más. El museo también tiene zonas más modernas, como esta exposición sobre el Cerro. ¿Qué puede ser, mamá? Mamá, ¿de qué pasa? Mamá? Mamá, ¿te mató? Y bueno amigos, en la noche nos fuimos a cenar a un restaurante mexicano. Aquí les enseño la decoración de este restaurante, que la verdad me encantó y además cocinan riquísimo, riquísimo. La persona que nos atendió fue un chico, era de nacionalidad mexicana, muy buena persona. Esta es la carta. Diferentes bebidas. Aquí ya están los nachos con queso. A ver, ¿qué más? Aquí hay unas ensaladas. Tex-Mex. Aquí un burrito vegetariano. Eso fue lo que pidió mi esposo. Yo pedí una enchilada de pollo, al ladito me habían puesto guacamole, buffalo wings y para mis hijos deditos de pollo con papas fritas. Eso es riquísimo. ¡Gracias!